Música Esa violencia que sufren en el contexto familiar, en el contexto de género, todas esas violencias generan experiencias adversas en la infancia. Y las experiencias adversas en la infancia es una de nuestras peores crisis de salud pública no resueltas. En nuestras escuelas, nuestras maestras y maestros, los educadores, deben conocer muy profundamente el impacto de la violencia de género, porque los niños y las niñas que están en contextos de violencia de género no están en modo de aprender, están en modo de sobrevivir. Los niños y las niñas en contextos de violencia de género sufren traumas más severos que los niños y niñas que están creciendo en países en guerra. Y yo estoy convencido que ese acompañamiento que ustedes se están preparando para hacer va a tener un impacto muy grande en la vida, porque lo tuvo en mi vida. Porque cuando hablo de las experiencias adversas en la infancia, lo abro en primera persona. ¡Gracias!